Nada te turbe Nada te espante Todo se pasa Dios no se muda La paciencia todo lo alcanza Quien a Dios tiene nada le falta Solo Dios basta Solo Dios basta Nada te turbe Nada te espante Todo se pasa Pronto se muda La paciencia todo lo alcanza Quien a Dios tiene nada le falta Solo Dios basta Eleva el pensamiento Al cielo sube Por nada te acongojes Nada te turbe A Jesucristo sigue Con pecho grande Y venga lo que venga Nada te espante Nada te espante Todo se pasa Dios no se muda La paciencia todo lo alcanza Quien a Dios tiene nada le falta Solo Dios basta Dios no se muda Que siempre dura Fiel y rico y promesa Dios no se muda Ámale cual merece Toda inmensa Pero no hay amor fino Sin la paciencia Quien a Dios tiene nada le falta Nada te espante Todo se pasa Dios no se muda La paciencia todo lo alcanza Quien a Dios tiene nada le falta Solo Dios basta El inverno a tu lado Aunque se viera Y burlará a sus furores Que el a Dios tiene confianza Y fe viva Mantenga el alma Quien cree y espera Todo lo alcanza Nada te estuve Nada te espante Todo se pasa Quien a Dios tiene nada le falta La paciencia todo lo alcanza Quien a Dios tiene nada le falta Solo Dios basta Nada te estuve Nada te espante Todo se pasa Quien a Dios tiene nada le falta La paciencia todo lo alcanza Quien a Dios tiene nada le falta Solo Dios basta Solo Dios basta Solo Dios basta Nada te espante Solo Dios basta Gracias.